Hola amigos de Easy, ya pueden disfrutar en su casa, en compañía de su familia, incluyendo perros y gatos de la divertida película El Perro Samurái, la leyenda de Cacamucho. Yo soy Faisy y hago la voz de Ikachu y estoy seguro de que les va a encantar y además ya la pueden ver on demand donde y cuando quieran en Easy TV e Easy Go. Recuerden que El Perro Samurái se ve mejor en Easy TV, así que llévensela fácil. Llévatela Easy.